Entonces, no sé si por ahí te aparece algún indicador de que estoy grabando. Sí, ya me acuerdo. Ok, bueno, nada más es disclaimer, ¿no? ¿El volumen me escuchas bien por ahí? Te escucho muy bien. Entonces, a ver, platícame más o menos qué han pensado en cuanto a estrategias de marketing, por qué un podcast, por qué o no otras variantes, por qué no un canal de YouTube. Pues justo eso es lo que estábamos pensando. Cuando no sabemos realmente la herramienta que nos podría servir como tal, esta empresa, te cuento, es más como ofrecen servicios de conectividad, cable estructurado, fibra óptica. Ok, o sea, más bien la parte de la, digamos que los fierros que conectan todo lo que es la comunicación digital, ¿no? Ajá, exacto. También tienen ahí como aparatos, o sea, tienen como toda una industria súper completa de, 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 como dispositivos para conectividad. Ok, pero no manejan servidores ni alojamiento, o sí también un poco de eso. Sí, también un poco de eso. Sí, lo que ya tuvieron varias empresas y ya empezaron como, como a ofrecer todo un servicio 3D. Ahora, ¿esto que quieren hacer es más como hacia el interior de la empresa, o es hacia el exterior? ¿Quieren comunicar para vender más? ¿Quieren hacer un programa de concientización? ¿Quieren, no sé, quieren promover alguna marca, algún producto? Yo creo que quieren dar más a conocer los productos y servicios que ofrece como tal la empresa. Ajá. Pero también, no es como que lo hagan tanto por vender, porque por ejemplo nosotros, que somos su agencia de marketing, no, no les hacemos un, una comunicación que sea de venta, sino más de, que sea más informativo de que. Ok. ¿Qué cosas ofrece la empresa como tal y qué beneficios le otoran? Ok. Y eso puede servir también para la gente nueva que se integra a la empresa, ¿no? O sea, tanto como un poquito de capacitación interna, conocimiento de los productos, etc. Sí, exacto. Sobre todo para sus partners, que es como con los que están más comunicados. Ajá. Como qué beneficios les brindaría sus productos, para qué los podrían ocupar. Yo creo que más por ahí va. Ahora, ¿qué tanto lo que tienen que comunicar tiene que ver? Con una, por ejemplo, una página, si estás metido en la computadora, en un software, se explica mucho de cómo funciona un software, cómo funciona una plataforma, o cómo te metes a una página, cómo configuras equipos, o no va por ahí. Yo creo que es. Bueno, ahorita no sé. La verdad es que la junta la tuvimos ayer, y solo estábamos como bajando la idea como tal. No teníamos como temas específicos los que ya se iban como a tocar ahorita. Eso ya los vamos a ver, pero ahorita lo que estamos checando es qué plataformas nos pueden usar. Claro. Ok. Bueno. Vamos a empezar con esta que estamos usando, que es Zoom, que tú no la has usado. Bueno, les presento a Londra en caso de que vean más adelante. Londra es una muy estimada alumna, ex alumna del claustro de Sor Juana, y me escribió para consultar algunas cositas de podcasting, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si el podcast realmente es la solución. Ahorita estamos trabajando con Zoom. Entonces, tú estás viendo en tu pantalla, supongo que me estás viendo a mí en video, y estás viendo una franjita abajo de tu ventana, con algunos iconitos. Sí. Estás en compu, ¿verdad? Sí, en compu. Ok. A la izquierda, según yo, deberías tener un simbolito de un micrófono. Ajá. Que fue al que le diste, le quitaste el tachecito para ver. Yo le voy a dar a mi micrófono ahorita, y... Ajá. ¿No? No me escuchaste hasta que volví a abrir el micrófono. También le puedo dar clic en la camarita de video, y entonces te aparece ahí un iconito de ideas al aire, que es mi foto de perfil de mi cuenta de Zoom, y ahí otra vez está abierto el video. Te fijas que tienes unos triangulitos al lado del micrófono de la cámara, a la derecha del micrófonito, y a la derecha de la camarita tienes como un... No sé, un triangulito, es como una flechita que aparece hacia arriba. Ajá. Y le das en clic en cualquiera de ellos, te aparecen unos menús de cómo puedes configurar tu setting de audio y de video. Sí. ¿No? Hay cosas muy cool que hace el Zoom. No lo hagas ahorita, pero más adelante se puede configurar. Esto que estás viendo aquí atrás es un engaño. Voy a poner aquí, choose virtual background en video, y mira, estoy con una pantalla verde. Entonces, lo que tengo aquí es una foto del estudio, y puedo cambiarla por otra, o me puedo cambiar a sala de audio, o a cualquier otro lado. Entonces, esta cosa es bastante inteligente en el sentido de que todo lo que no se esté moviendo atrás de ti, se puede convertir como en un fondo virtual, aunque no tengas pantalla verde. Entonces, ¿por qué me gusta esta herramienta Zoom? Zoom es gratuita y puedes hacer reuniones hasta de 40 minutos con tres o más personas, que 40 minutos es más que suficiente para la mayoría de los casos. Si es una reunión uno a uno, puede ser ilimitado. No hay límite de cuánto tiempo puede estar. Puedes grabar la conversación para luego, digamos, utilizar esa información para otros. Si es alguien que, en la jerarquía de la empresa, que va a explicar algo, un webinar, unas instrucciones de cómo llevar a cabo un proceso, pueden compartir la pantalla. Entonces, si te vas en la parte de abajo, es que acaban de actualizar la aplicación, pero a la derecha de la camarita, ¿qué te aparece? A la derecha me aparecen reacciones, grabar... Ok. Por ejemplo, si te metes en reacciones, te van a aparecer una manita y unas palmitas. Ajá, entonces, a ver, dale ahí alguna de las dos. Entonces, ahorita me acaba de aparecer unos aplausos y yo le voy a poner manita, ¿no? Entonces, a ti te aparece ahí manita. Entonces, si tienes mucha gente, puedes tener hasta 100 personas en la cuenta gratis de Zoom. Puedes tener un grupo de hasta 100 personas interactuando y haciendo este tipo de cosas. Cuando es una reunión grande, se les recomienda que apaguen su micrófono. Y hay un shortcut, creo, que es con la barra espaciadora que se está apagado el micrófono. Déjame intentarlo. Si aprieto la barra espaciadora que ahorita la estoy apretando, temporalmente abre el micrófono y cuando suelto... Ok. Entonces, ahí como hay unos shortcutsitos para eso. También tenemos un chat, que seguramente te aparece algo ahí de chat. En donde te puedo mandar un mensaje. Hola. Y te debe aparecer en algún lugar un mensajito de que te mande algo. Tú puedes activar que aquí se puedan compartir archivos de hasta 512 megabytes. Entonces, pueden compartir fotografías o alguna otra cosa interna dentro del mismo chat. ¿Sale? Y no sé si te aparece compartir pantalla o share screen. Sí. Sí. A ver, le voy a dar ahí y ahorita tú vas a compartir tu pantalla. Pero le voy a dar en share screen y me aparecen un montón de opciones. Puedo compartir mi escritorio. Y es lo que voy a hacer ahorita. Y le voy a decir, quiero también compartir mi sonido de la computadora. Eso es importante si vamos a poner alguna otra cosa. Entonces, no sé si tú ya estás viendo por ahí mi pantalla. Sí, ya la estoy viendo. Ok. Voy a sacar esta pantalla a otro lugar y aquí yo podría mostrarte algunas cosas de mi pantalla. ¿No? Entonces, yo podría abrir, no sé, el iTunes, por ejemplo. Y en teoría estoy compartiendo sonido contigo. Entonces, vamos a poner este audio de acá. ¿Escuchas algo ahí? Sí. Entonces, ahí le podemos subir y bajar al volumen. Pero es muy importante que le des que si quieres compartir el audio en caso de que eso es lo que quieras hacer. Entonces, te voy a pedir a ti que compartas tu pantalla. Ahorita le voy a decir stop share y ahorita vemos detallitos. Pero a ver, intenta compartir tu pantalla conmigo. Sí. Ah, bueno. Tenía abierto el speaker porque ya la había. Sí, está bien. Entonces, vamos a aprovechar eso. Bueno, dice que haces compartido screen sharing. Me aparece una ventana en negro. ¿Te aparece otra ventana? Ahí está. Perfecto. Bueno. En tu ventana. Yo ahorita tengo una ventana flotante en donde veo las dos imágenes. Mi imagen y la tuya. Ajá. Y esa imagen, esa ventana la puedo mover a otro lugar. ¿Sale? Ahora, en la ventana principal en donde tú estás compartiendo seguramente hay una plequita verde, ya sea arriba o abajo. Ajá. Sí. Y si te acercas ahí con el mouse, a ti te van a aparecer más opciones. La del micrófono y todas estas cosas. Si te acercas a la plequita de arriba o de abajo, la plequita verde, ahí te aparecen más opciones. ¿Sale? Yo tengo una opción aquí de pedirte control remoto y tú en View Options o en Opciones tienes la opción de compartir control remoto. Entonces, voy a pedir control remoto de tu máquina, Request Remote Control y probablemente te aparece por ahí algún mensajito de que yo te estoy pidiendo chance de controlar tu compo. Y esto se pone bien cool. ¿Me avisas cuando le hayas dado a aceptar? Listo. Ok, aquí me aparece un letrero que dice Click to start the remote control of the shared project. Entonces, ve como ahorita yo estoy dándole click aquí en tu computadora y yo te puedo enseñar cómo resolver un problema desde una ubicación remota. ¿Qué tal es? Para lo que necesitan hacer podría ser una funcionalidad bastante práctica, ¿no? Entonces, de lo que tú ya bajaste ahí, aquí lo que estamos viendo es el micrófono tuyo. Ok. Pero cuando yo hablo, no sé si me estás escuchando en bocinas de la compu. Sí. Sí, ¿verdad? Porque no traes audífonos. Entonces, es que sale por las bocinas, está entrando otra vez al micrófono y es lo que se está grabando. O sea, entra tu audio y el mío a la vez. Exactamente. Ok. Si tuvieras, dependiendo del sistema operativo que tengas, yo aquí tengo una mezcladorcita, entonces con la mezcladora yo puedo mandar audio por un lado y regresarlo por otro. O si trajeras audífonos, tal vez aquí solo se escucha tu voz y aquí en built-in output estaría lo que tú escuchas en los audífonos. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí con unos aplausos. No sé si están muy fuertes los aplausos, pero aquí le puedes bajar. O a ver, dale click en algunos otros botoncitos de la camarita de algún otro. Todo esto son efectos que ya vienen prefabricados y los puedes usar para montar algo en tu podcast, ¿sale? Pero también puedes editar y guardar aquí plequitas de sonido que tú ya prefabricaste, que si la música de la intro del podcast o que si un mensaje, siempre el mensaje genérico del principio al final. Tú puedes personalizar todo esto. Bueno, esta aplicación, aunque no uses Spreaker para podcasting, la verdad es que te puede servir muchísimo para grabar cosas. Ahorita tú estás logueada con tu cuenta, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, tienes cinco horas para grabar cinco horas, pero si usaras esto nada más para grabar y no para subir a Spreaker, puedes tener bastante información. Entonces vamos a darle click aquí en iniciar arriba, por favor. Y te va a aparecer. ¿Quieres transmitir en vivo? No, lo queremos transmitir en vivo. Quieres transmitir offline. Quieres guardar tu grabación como un borrador y elige después si la quieres publicar o no. Entonces ahí dale click en offline. Y en teoría, tú ya estás grabando ahí. Entonces, a ver, platícame algo. Pues, ah, yo te iba a platicar que de hecho queremos hacer podcast porque muchos de los técnicos que quieren realizar el podcast no les gusta mucho como hablar en cámara. Entonces, esta era la opción justo hacer el podcast solo pues con audio para que pues de alguna manera se desarrollaran más en todo lo que tienen que hacer. Sí, como que se quiten el pánico escénico, ¿verdad? Ah, exacto. Porque sí han hecho webinars. Son mucho de hacer webinars, pero creo que se desarrollan un poco más a la hora de hablar solo pues vía audio. Ok. Porque también los hemos grabado, pero sí se ponen muy nerviosos y como que... Eso es normal, sí. Y les va a pasar también con... Dame un segundito, quiero conectar aquí el teléfono celular. Un momentito. Un momentito. A ver si logro conectar un cablecito. Que fue lo que ayer no me funcionó muy bien. Pero a ver si tenemos chance. Bueno, esto que estamos hablando ya se está grabando, ya se está grabando de tu lado al podcast. Y aquí le puedes poner que si el sonidito de los aplausos y no sé qué tanta cosa que ahorita creo... Yo no lo estoy escuchando, no sé si tú estés escuchando aplausos ahí. Sí, ya lo estoy escuchando. Entonces, si trajeras tus audífonos, tú escucharías estos aplausos en los audífonos, pero no se meten a la grabación. Si usan Skype, esto está genial porque tú desde aquí puedes conectar una llamada de Skype. Y este programa se encarga de hacer toda la interconexión para que te aparezcan aquí otros micrófonos de Skype y otras cosas. Entonces, tú puedes hacer enlaces remotos con la aplicación de Skype en el celular o en la computadora. Que es muy fácil de usar y puedes hacer entrevistas a otras personas remoto. Eso está súper cool y ya viene todo integrado. También aquí arriba en pistas le puedes agregar pistas personalizadas. Este es como una mezcladrecita de DJ. En donde tienes un playlist del lado izquierdo, otro playlist del lado derecho. Puedes poner play del lado izquierdo y luego hacer transición hacia la derecha. Con este fader pasas del lado izquierdo al derecho. Los audífonitos te dicen qué es lo que estás escuchando. Y el tachecito de la bocina es que eso no se escuche en ese momento. Luego en micrófono y fuentes tienes esto del autodocking. Voy a hacer otro capítulo completo de esto. Pero el autodocking básicamente es qué fuente le baja el volumen a otras cosas. Por ejemplo, aquí dices cuando el volumen de built-in microphone, que eres tú, tu micrófono. O fuente 2 sea más alto que esto. Entonces le baja automáticamente a todo lo que está aquí. Que son los efectos, el deck 1 y el 0, el playlist. Entonces si tienes musiquita de fondo que ya programaste. Mientras estés hablando, esta música se baja de volumen. Y no tapa lo demás. Entonces esto del autodocking está muy padre. Yo te recomiendo por lo menos jugar con esto y practicar. Ahorita esto que estamos armando. Por ejemplo, voy a activar el autodocking. Y voy a poner los aplausos. Entonces se supone que mientras estamos hablando. Esos aplausos sí se oyen, pero se bajan de volumen. Ajá. Ajá. ¿Viste que subió y luego volvió a bajar de volumen? Sí. Está medio raro que me escuches a mí allá, pero está interesante también de que nos escuchemos. Luego aquí en la musiquita tienes posibilidad de adquirir música sin derechos. Pero si haces una búsqueda en Google de CC0, Creative Commons 0, vas a encontrar un montón de temas. Y aquí en Preferencias ajustas un montón de otras cosas. ¿Sale? Puedes hacer con el pago que yo estoy haciendo de 6 dólares. Puedes hacer 45 minutos de transmisión directo o 100 horas de espacio. Esto hasta ahora no se me ha acabado. ¿Ok? En mi podcast estoy rayando cerca de las 100 horas. Pero a veces saco material que ya está viejito y como se fue también a YouTube, pues tengo el audio en YouTube y lo puedo hacer público sin necesidad de tenerlo todo guardado. Yo quería preguntar si prefiero, bueno, apagas la versión que, o sea, ¿eso te da más beneficios? Ahorita si quieres vemos los detallitos, pero esta es una aplicación que la puedes usar tú para hacer tus podcasts, aunque no los uses en Spreaker. ¿Ok? Entonces vamos a darle aquí pausa y si queremos descansar tantito, este, tragar, no sé, salivita, este, tomar agua, lo que sea. Ya, ya que estamos listos podemos continuar. Ya llevamos 4 minutos, según yo, de esto y nos quedan 10.51. No sé si lo ves allá arriba a la derecha. A mí las cosas que se me hace súper cool del Zoom es que estoy controlando tu máquina. Entonces te puedo explicar cosas y yo te puedo dar permiso a ti de controlar mi máquina. Entonces supongamos que te estoy dando una clase de Pro Tools o de alguna otra cosa y tú no tienes el Pro Tools instalado. Yo te puedo invitar a que tú le des clic a mi computadora y yo te voy diciendo dónde hacerle. Y si no puedes, pues yo muevo el mouse hacia donde tiene que ser. Vamos a darle aquí en Stop, por favor, ahí dale clic. Y te dice que ya hiciste una nueva grabación. Y aquí le puedes poner una imagen y le puedes poner un título y le puedes cambiar cosas. Ejemplo, ¿sale? Y si tú le das aquí en Exportar, este audio fabuloso que hicimos, que es para Grammys, ¿no es cierto? Este, si le das en Exportar, tú puedes mandar esto a cualquier parte. Según yo le di clic en Exportar, pero no veo si apareció otra ventanita por ahí. Bueno, yo ya le di, pero ya no me aparece nada. Ok, bueno. La cosa es que tú puedes sacar este audio de aquí, guardarlo en tu computadora y ya tienes el podcast. Ya, ya está. O sea, ni siquiera tienes que editarle cosas. Lo que tienes que cuidar es jugar un poquito con los parámetros hasta que estés segura de que funciona bien. O si quisieras, lo puedes publicar en tu plataforma de Spreaker, que no lo vamos a hacer ahorita. De hecho, bueno, si quieres, déjalo ahí, pero luego le puedes borrar aquí. Y estos son los archivos que aceptan. Lo importante que hay que tomar decisiones es si esto eventualmente va a ser video o no. Yo estoy migrando más hacia el contenido de video porque es otro animal completamente diferente. No es lo mismo grabar solo audio. La audiencia en audio es muy limitada. Pero, por ejemplo, si alguien no se siente cómodo hablando en cámara, pero sí puede sentirse cómodo explicando cosas, tú ahorita tal vez sí me estás viendo en el Zoom, ¿no? Pero probablemente lo que se está grabando de allá, yo podría decir, ¿sabes qué? Me da mucha pena y yo no quiero que se vea mi cámara. Entonces puedo apagar mi camarita. Ajá. Y déjame checar aquí algo. Ya le di clic en donde no debía ser. Ahí está. No sé si tú sí me estás viendo ahí, ¿verdad? En alguna otra ventanita. Pero no es en la ventana principal. No, es una ventana flotante. Entonces, el Zoom, tú podrías programarlo para que no me veas a mí. Y si me da mucha pena, yo antes de compartir pantalla, pues quito mi cámara. Y entonces no me ves. Pones un loguito, una foto fija. Y te puedo estar explicando sin miedo, sin pena de que me veas. ¿No? Entonces eso para algunos de los jefes técnicos participantes podría ser muy valioso. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Pues no, creo que no. Esto podría ser un speaker, o sea, pero no sé si ahorita me vas a explicar más de esto. Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, básicamente esta es la app en donde puedes grabar. Puedes tener tus borradores. Puedes enlazar vía Skype. Ajá. Puedes incluir músicas y puedes cambiar todas tus preferencias. Aquí hay un centro de ayuda bastante bueno. Las traducciones al español no son tan buenas. Pero, pues bueno, vienen varias cosas. Y aquí en preferencias, yo te recomiendo echarle un vistazo y, pues, juntar aquí algunas cosas y ver qué se puede hacer. ¿No? Si tienes cualquier duda de eso, igual luego hacemos otra sesión más específica. ¿Ok? Bueno, esta es la app en la computadora. ¿Sale? Ahora, vamos a ver, no sé si desde ahí tú tengas una forma de quitar el compartir pantalla. Te aparece algo de stop screen sharing o... Ahí estamos. Entonces ya me liberaste. ¿Sale? Y yo voy a compartir mi pantalla. Otra cosa padre, sigo hablando un poquito de zoom en lo que continuamos con otra cosa. En share screen tengo la opción de poner un whiteboard o una pizarra. ¿Sale? Entonces te voy a pedir que tú hagas esto. Voy a hacer esto rapidísimo para que veas. No sé si... Yo no veo aquí nada. ¿Tú ves una pizarra? Sí, yo veo la pizarra. Ok, es que yo no estoy viendo la pizarra aquí y no sé qué hice. Debería ver la pizarra. Es que acabo de actualizar esto, pero no sé si se hizo algo raro. Siempre que compartas... Ahí ya se ve la pizarra. Entonces, yo tengo aquí algunas herramientas en las que puedo dibujar cosas, ¿no? Puedo escribir hola y cosas así. Entonces, es un poquito incómodo escribir con un mouse, pero si tienes una tablet, que también esto funciona en maravilla con tablet, tú puedes usar la misma tablet para dibujar. Entonces, esa es una posibilidad. Te voy a pedir ahorita que tú me compartas una pizarra y escribas algo. Ok. ¿Eso cómo lo hago? En compartir, abajo en donde dice share o compartir. Ah, ya. Le das clic y te aparecen muchas opciones. La pantalla y... Ahí está. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces, ahí también puedes escribir cosas. Y eso es muy útil para hacer diagramitas y cosillas, ¿no? Ok. Ahora, si tienen suficiente presupuesto como para poner otra camarita, yo te voy a mostrar ahorita, sin que tú dejes de compartir, yo tengo dos cámaras conectadas. Tengo la... La una... Son dos Logitech, una 920 que es la que estás viendo ahorita y tengo otra cámara que es la 615 que es una camarita que ahorita está viendo la pantalla desde donde yo estoy. Por aquí estoy yo y aquí está esta otra pantalla. Entonces, yo con esta camarita te puedo mostrar lo que tengo aquí en el... en mi escritorio. Además, ¿te fijas que pone cosas como negras y de color raro? Sí. Bueno, eso es porque yo tengo activo el fondo de este background virtual, pero si le quito el background virtual, ya no me hace ninguna perforación de transparencia. Todo lo que era verde lo consideraba transparente. Entonces, aquí te hago un mini tour por el estudio. Yo soy súper fan de, por ejemplo, a veces lo que hago ahorita a mis hijas, ya ves que están pintando su cuarto. Entonces, aquí tenemos una tablita de madera con gis donde hicimos toda la lista de cosas que necesitamos. Entonces, muchas veces te lo pongo en la mesa, pongo esta camarita aquí arriba y yo puedo escribir con gis aquí mismo. Esto obviamente tendría que ir en un tripié, pero pues aquí podremos escribir también. Esta es la versión analógica de una pizarra. O si quieres mostrar algún hardware o lo que sea, puedes hacerlo con una camarita extra. Pero eso ya es como muy avanzado, no tiene que ser tan complicado. La verdad es que yo creo que sí, o sea, si ya se interesaron en esto, yo creo que sí le van a poner presupuesto. Entonces, mientras más opciones les dé, yo creo que les parecería mejor. Exacto. Y ya aquí cambié otra vez a mi fondo virtual. Y esto es en caso de que se les logre quitar el pánico escénico. Pero en cualquier momento, como te digo, pueden apagar la camarita y seguir hablando. Entonces, no los ves, pueden estar despeinados en pijama o lo que sea. A nadie le importa. Lo que sí hay que cuidar es que el audio sea, de preferencia, una diadema o unos audifonitos de estos de teléfono que vayan conectados a la compu son buenos. Que por lo menos el anfitrión utilice algo que no sea el audio directo de la compu. Voy a volver a poner la camarita. Y no sé si yo puedo aquí pedir... Tengo ahorita la preferencia de que solo un participante puede compartir al mismo tiempo. Pero también puedes ponerlo para que varios participantes puedan compartir. Y además, como yo soy el host, voy a cortar tu pantalla. Y ya estamos de regreso aquí a esto. Como anfitrión, tú puedes controlar muchas cosas. ¿Qué se puede manejar en el chat? Luego me pasa con alumnos que estoy dando una clase y tengo, no sé, 20 alumnos. Y ellos entre él en el chat, les doy chance que ellos comuniquen cosas en el chat entre ellos. Pero a veces lo prohíbo para que no se estén chismeando demasiado. Pero eso se puede hacer. Lo de las reacciones. Luego, en tu pantalla de video abajo, si no te alcanza, a veces tienes un botoncito que dice más. Tres botoncitos, tres como puntitos que dicen más o more. Entonces, no sé si le puedas dar clic por ahí. Si tienes una pantalla muy grande, probablemente no te aparece. Pero tienes a veces más opciones. Y cuando somos muchos en la misma conferencia de video, tienes chance de ver la pantalla de diferentes maneras. Yo sí que te puedo compartir un documento muy bien, bien escrito en cuanto a cómo usar Zoom y cómo usar el audio y demás. Entonces, si quieres, al ratito te mando esa información. Entonces, bueno, dos opciones serían para capacitación interna, para pláticas, para reuniones informales. Zoom, para mi gusto, es de las más completas. Ha habido rumores de que, oye, es que se roban los datos y te roban los datos a Facebook. Depende cómo tengas configurado tu equipo. Según esto, el FBI está investigando a Zoom. Pero también a mí se me hace que es un poquito la envidia de que fue una plataforma que jaló tanto rating en los últimos meses, o en este último mes, que la competencia también está medio ruda, queriendo desprestigiar en algún sentido. Entonces, no lo sé. Pero la cuestión es que es una herramienta muy práctica, muy versátil. Déjame ver si puedo conectar mi celular, porque esa es otra. Si tienes iPhone, no sé si esto funcione también con Android, pero déjame ver si puedo compartir mi iPhone. ¿El speaker sabe si está disponible solo para Mac? El speaker es para todas las plataformas, Mac y PC. Supongo que ahí estás viendo mi teléfono. Sí. Ok. Entonces, si tienes un dispositivo iOS, puede ser iPhone o iPad, puedes mostrar directamente lo que estás viendo en la pantalla. Entonces, te quiero mostrar la aplicación de speaker, que está aquí arriba a la derecha, que es Rec. Esta es la aplicación de speaker que tienes como para descargar. Esta también funciona en Android. Y es como una versión light de lo que vimos hace rato. Entonces, te voy a mostrar esto. Obviamente, ya con todos mis datos. Yo tengo aquí a la izquierda algo que dice borradores. Luego tengo podcast y le voy a dar clic en podcast. Y ahí tengo mi podcast con 261 episodios. Le voy a dar clic en podcast y ve todo lo que conecta. ¿Sí viste el streaming de ayer? ¿Algún cachito? Sí, vi un cachito. Ok. Bueno, lo más importante es que alguien, por ejemplo, puede ser Spreaker o puede ser alguna otra plataforma, te genera un feed RSS. Spreaker se encarga de todo esto. Y ve aquí arriba que dice Apple Podcast. Ya está conectado. Spreaker. Ya está subido. Spotify. Está conectado. Palomita. iHeart Radio. Está conectado. Google Podcast. Está conectado. Castbox. Podcast Addict. Y estos son como de los más grandes, de los servicios más grandes que Spreaker se encarga de conectarlos. Apple Podcast. Si tú lo quieres ser público, sí te conviene crear una cuenta y le das el feed que te da Spreaker. Ahorita si quieres vemos un poquito de eso. Y aquí vienen todos los episodios. Yo puedo editar cosas desde aquí. O sea, si me equivoqué en el 261 y en el texto escribí algo mal, desde aquí puedo entrar y corregir cosas. Ajá. Y puedo volver a guardar esto. Entonces está súper padre la aplicación. Tengo las estadísticas que, pues estas no son tan finas, pero allá arriba se ve 102 mil descargas. Y solo tengo 22 followers. No me interesa tener muchos followers aquí en Spreaker. Lo interesante es que como esto se va a todas las demás plataformas, pues entonces es interesante tener seguidores allá. Y todo cuenta con las demás plataformas. Un detalle curioso que mencioné por ahí en uno de los videos. ¿Te fijas que la hora de mi iPhone dice 9.41? Sí. Ok. Y no son las 9.41. No sé por qué. Bueno, sí, sí sé por qué. Cuando anunciaron el iPhone y el iPad, lo hicieron a las 9.41 de la mañana. Tienen tan precisamente medido el tiempo que la diapositiva del iPhone aparecía a las 9.42 y luego el iPad a las 9.41. Y Steve Jobs pidió que cuando se conectara el teléfono se pusiera a esta hora. Ahí, detalle curioso. Bueno, aquí tengo estadísticas más detalladas. Que aquí es más difícil verlas. Es preferible verlas en la plataforma y luego sí que te enseño eso. Pero esto se conecta Spreaker a la página y te jala todo lo que es las estadísticas. No es así de lo más bonito. Pero pues bueno, ahí tenemos estadísticas y tú puedes cambiar algunas cosas. Siempre te están vendiendo el plan más grande y demás. Y pues bueno, ahí tienes chance de decir sí, acepto o no acepto. Ahora te enseño también cuáles son de los... más o menos de los planes que venden. Voy a regresar a la aplicación de... Ah, perdón. Ya estábamos en la aplicación. Le voy a dar en Rec. Ok. Esta es la misma aplicación. Uy, se desconectó. Discúlpame. Déjame volver a conectar. Ya no ves mi iPhone, ¿verdad? No, ya no. Como que algo desconecté aquí. A ver, voy a volver a conectar. Es que el cable que tengo está muy cortito y es un cable de dudosa procedencia que por eso ayer no pude conectarlo bien. Ahí creo que está otra vez. Ok. Voy a darle aquí en Cancelar. Le di hace rato en la aplicación y aquí me insisten que quiere bajar un upgrade. Esto lo puedes mover a un lado hacia el otro para mostrar cosas en el escritorio. Eso también está padre. Pero mira cómo abajo se oye o se ve que estoy hablando. Y tengo el micrófono abierto. Si le doy Off, ahora ya no se escucha nada. Pero si le doy Toca y Habla, cuando dejo apretado este botoncito Toca y Habla, en ese momento sí está entrando la voz y eso sí se podría estar grabando. Entonces, vamos a simular hacer una grabación desde aquí. Ok. Entonces, voy a poner aplausos. Voy a grabar. Rec. Y me dice, ¿quieres grabar directo o mandar en vivo o grabar? Voy a grabar. Ajá. Voy a poner aplausos. Estoy grabando los aplausos. Muy bien. Vamos a ponerle aquí abajo. Entonces, puedes controlar. Espérame. Puedes controlar un poquito el volumen de las cosas. Pero, pues tú desde aquí tienes una mini mezcladora, un panelito. Ahí se ve la voz que estoy grabando. Y todo esto ya se está registrando. Y cuando le das pausa, le podemos dar Stop. Y esto se grabó. Igualito que lo que tú hiciste en la otra aplicación. Aquí lo puedo guardar como borrador o lo puedo compartir. ¿Sale? Pues no tienes todos los controles que tienes en la computadora, pero esto se puede hacer móvil. Y entonces, si alguien quiere grabar algo de volada, lo puede subir y se publica automáticamente. O lo puede grabar y luego mandártelo a ti o a alguien que se encargue de medios. Y ustedes lo pueden compartir. ¿Sale? La iPad también tiene su aplicación. En Android igual funciona. Entonces, creo que es una muy buena opción. ¿Ok? Ahora, aprovechando. ¿Ves que aquí hay una aplicación que se llama Spark Post? Esta de aquí. Que le di clic. Spark Post. Esta me sirve para hacer todas las imágenes. No sé si la conozcas, esta aplicación. No, no, no. No. Échale un vistazo. Es una aplicación gratuita de Adobe en donde tú puedes hacer todo tipo de imágenes para posts. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, quiero darle aquí una nueva imagen. Puedo buscar en mis fotos o puedo buscar patrones o puedo generar algunos archivos. Aquí hay plantillas ya prefabricadas. Entonces, estas plantillas tú puedes escoger algo. Ah, mira, me latiría hacer algo como esto de Travel Expo, por ejemplo. Entonces, ya te abrió esta plantilla. Remezclar esta plantilla. Y te ayuda como con tipografías y con fotos que tú puedes descargar automáticamente aquí sin costo. Y puedes como que armar cosas muy rápido para diferentes medios. Para Facebook, para Twitter, para Tumblr, para Instagram, etc. YouTube. Entonces, por ejemplo, si te late este diseño, pero lo quieres un poquito más de otro formato, aquí puedes cambiar el tipo de formato. O podríamos cambiar, por ejemplo, redimensionar. Es decir, esto no lo quiero para Instagram. Lo quiero en tamaño original. O lo quiero para Facebook. O para una parte de estas del canal de YouTube. Entonces, aquí tienes un montón de plantillas que puedes utilizar. Por ejemplo, vamos a poner Facebook. Si esto sería como tu imagen de Facebook, le puedes dar clic ahí. Te hace el redimensionamiento. Así directamente. Ya que le das en hecho. Esto también, por supuesto, lo puedes usar en la computadora. Si lo usas en la compu, te va a poner una plequita de Adobe. Pero si lo usas en el celular y haces creo que un tweet o algo, te quitan el fondo de agua. Entonces, ya no se ve. Aquí puedes editar cada una de estas cosas, las imágenes. Es muy práctico. Y te recomiendo también echarle un vistazo. A lo que es el Spark. Son tres herramientas de Adobe. Las tres se llaman Spark. Entonces, ahorita, si tienes chance. ¿Todavía tienes tiempo? Sí, todavía. Sí. Yo me estoy haciendo menso porque mis chicas andan pintando su cuarto. Andan arreglando todo para pintar su cuarto. Entonces, me estoy haciendo menso. Y aprovechamos. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla, pero ahora voy a compartir mi escritorio. Y vamos a ver lo que es el Spreaker. A ver, primero Spreaker y luego vemos también el Spark. Voy a entrar aquí al Safari. Uy, ya no se ve nada, ¿verdad? Sí. Ya no creo que la ventana de... Pero tú... Ah, no. ¿Ahorita ves algo de Spreaker? Ya, ya, ya. Ajá. Bueno, esta es mi... La página de Spreaker, donde tú te logueaste. Aquí abajo vienen los planes de pago y demás. Pricing, plans and pricing. Entonces, este es el gratuito que tienes ahorita. Puedes tener múltiples podcasts y puedes tener hasta cinco horas guardadas. Me pone aquí un letrero que mi conexión es inestable. Pero bueno, si se corta la conexión, me avisas. La siguiente, que es la que yo tengo contratada por el momento, es este On Air Talent. Te cuesta seis dólares al mes si pagas todo el año completo o pagas siete dólares si te cobran cada mes. Y en este caso, sí puedes tener un feed RCS personalizado que yo creo que es importante. Si lo programas bien en esta cosa, desde el principio ya no lo tienes que volver a cambiar, pero en el free solo te permiten hacer un feed y ya no te permiten volver a cambiarlo. Entonces, si lo piensas bien, puedes usar el free speech y nada más hacer lo demás, ¿sale? Pero aquí sí puedes monetizar y puedes hacer otras cosas. Entonces, esta es una opción. Broadcaster son 18 meses al mes. O sea, una compañía puede pagar sin broncas 18 dólares al mes. Nada más que no te recomiendo irte a esto de entrada. Empiecen con esto, prueben, vean si funciona. Tal vez, si les convence, pueden entrar acá y hacer unos pequeños ajustes. Y aquí hay más como que información de ¿cómo se llama? Estadísticas y demás. Pero si ustedes usan tanto AdSense como todas estas herramientas de Google, Google Analytics y demás, no necesitas estas estadísticas. Bueno, creo que no las necesitas. Entonces, voy a entrar aquí en Login. Tengo otro programita que me permite loguearme automáticamente con sistema encriptado y toda la cosa. Y aquí está mi página de bienvenida de Spreaker. Aquí tengo mi perfil en donde tienes que definir varias cosas, ¿no? Tienes que definir de qué se trata el podcast, una imagen, qué más. Pues esto es lo que ve el público, ¿no? Si tienes páginas web, se pueden poner ahí y esto es lo que vería el público cuando entra a tu página. Entonces, aquí puedes editar cosas y hacer mil, mil cosas como para personalizar tu página. Esto es familiarizarte como con cualquier servicio, con la página de lo que te ofrecen aquí. Aquí tengo estadísticas del lado izquierdo. Arriba tengo podcast que es en donde yo puedo elegir cuáles los podcasts en cual quiero publicar. Pero puedes tener más de un podcast. Yo ahorita solo tengo uno, pero podrías tener más de un podcast y publicar en diferentes variantes, ¿no? Vamos a poner que hagamos un podcast de soporte al cliente, otro para informes, otro para noticias y chismes. Entonces, puedes tener diferentes podcasts. Aquí puedes subir episodios y en estadísticas tú puedes ver cómo está funcionando cada cosa. Estas estadísticas están un poquito mejor presentadas. Todo esto es la versión sencilla que no necesitas pagar mucho más. Y aquí, si le das en esta parte, puedes ver cada episodio y cómo ha funcionado cada episodio. Incluso si le das, por ejemplo, esta plática de Javier Rivero que es un actor de doblaje que hace la voz de Vaca en Vaca y Pollito si llegaste a ver esa serie. Esa es la voz de Jar Jar Binks y demás. Entonces, aquí puedo ver el rendimiento exacto de este episodio que se ve aquí que el 17 de marzo tuvo un pico y tuvimos casi 30 personas, 29 escuchando esto. Esto estuvo muy bien. Entonces, tú puedes ir viendo cuál fue el mejor rendimiento si hiciste un tuit en redes sociales. Tal vez eso llevó a que la gente escuchara más esto. Entonces, puedes ir haciendo análisis un poquito empírico de cómo funcionan estas cosas. Tengo también una plequita de monetización. No sé si llegaste ayer a esta parte de la transmisión. No. Bueno, no te vas a volver millonario pero puedes monetizar. Le puedes poner anuncios al principio, al final o en medio y decides cuántos anuncios le quieres poner. Se tienen que ver muchos anuncios. Más o menos por cada mil hits que tengo puedo estar llegando a ganar 11 o 12 dólares. Esto es lo que me acaban de pagar. ¿Sale? Pero es una opción. O sea, sí se puede monetizar si esto tiene éxito. Yo recomiendo no monetizar. De hecho, no puedes monetizar hasta que llegues, no sé si son 80 mil o más, pero pues sí, o sea, fíjate, necesitas tener 45 personas que escucharon esto para ganarte 15 centavitos de dólares. Es nada, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad. ¿Sale? Y aquí en settings, o sea, más que nada, esto es ya que tú ya tienes tu cuenta, es como familiarizarte un poquito con eso. Vas a tener tu username entonces piensen muy bien el user, si lo van a usar como corporativo. ¿Qué más? Ah, otra aplicación que te quiero mostrar es LastPass. Esa les puede servir un montón. Nada que ver. Pero, ahí te va. LastPass es un servicio de almacenamiento de contraseñas. También es gratuito, lo puedes instalar en tus dispositivos móviles. Entonces, tú te defines una contraseña grande, segura, bien planeada, y una vez que entras a tu portal, ahí adentro puedes poner todas las demás contraseñas. Entonces, supongamos que la empresa, el jefe, abre una cuenta aquí, pero no te quiere pasar a ti la contraseña y tú vas a ser la encargada de redes sociales o del podcast. ¿Sale? Entonces, lo que él puede hacer es pedirte a ti que abras una cuenta en LastPass. ¿Sale? Y, en vez de pasarte todas las contraseñas a ti, comparte su contraseña LastPass con tu cuenta de LastPass. Entonces, si yo me meto aquí, por ejemplo, en mi cuenta de LastPass, yo aquí tengo varias de mis cuentas. ¿Ok? Entonces, tengo, por ejemplo, mi cuenta de Amper Music y de Avid y demás. Si yo le doy click a esto, esto va a abrir la portada o el portal este y me va a meter ahí con los datos que ya tengo almacenados y hace como una especie de copy-paste completamente protegido y yo ya no tengo que teclear nada en el teclado. Porque mucho de lo que se roba de contraseñas es porque alguien tecleó algo y eso que tecleaste se quedó guardado en algún buffer y te interceptan esa información. Entonces, él podría compartir contigo la información de Spreaker. Entonces, básicamente tú lo que tendrías que hacer es simplemente ir a buscar Spreaker y darle click aquí en Launch y tú no sabes la contraseña que él puso. Pero si le das click aquí, esto abre Spreaker con la contraseña de la oficina o de la empresa y tú ya puedes trabajar dentro de Spreaker. Digamos que te haga el acceso directo sin una contraseña. Y es que antes era común que al diseñador le daban la contraseña y luego no le pagabas y entonces el diseñador te cambiaba la contraseña. Bueno, puede ser el diseñador o cualquier proveedor de servicio. Entonces, te tenía como secuestrada tu página. Aquí no sucede eso. Si por alguna razón tú decides irte a otra empresa, pues simplemente te revocan el acceso y pues ya no tienes el acceso a esa contraseña. Y es totalmente seguro. Entonces, esto también es algo que creo que podrías echarle un vistazo y sugerirlo como una de las aplicaciones. Y a ver, vámonos otra vez aquí a Spreaker. De las cosas padres de Spreaker es que se conecta con los demás servicios. Entonces, ya vimos aquí el public profile. Pero, espérame tantito, ya me estoy haciendo pelotas. More stats. Vámonos aquí. Es que ya me cambiaron un poquito el de este. Vamos a ponernos aquí en Settings. Ok. Y aquí dice Connected Accounts. Yo lo que hago desde mi cuenta es conectar Facebook de Ideas al Aire, también Twitter y también YouTube. Entonces, cada vez que yo comparto algo, cada vez que yo subo un nuevo podcast, esto se va a todas estas plataformas. Si tienes chance, luego échale un vistazo completo a la transmisión de ayer, aunque le vayas dando con más velocidad. Ya está en YouTube, entonces le puedes poner 2X para que vaya más rápido. Yo le explico cómo subí un cachito de audio de aquí, del escritorio, lo subí a el Spreaker para que se replicara en todas las demás plataformas. Y de hecho, ayer o anteayer ya no lo subí, pero lo subí antes, a principios de la semana. Entonces, tú puedes ver en la página de Ideas al Aire cómo se publicó el player de ese episodio y también en Twitter y también en YouTube. Me voy a meter a mi página de YouTube para que veas cómo quedan ahí. Entonces, bueno, ya me quedó claro que por pánico escénico conviene que sea un canal de voz. Puede ser también, la verdad es que puede ser también un canal de video sin bronca, pero que no tenga video, ¿no? Que tenga compartir pantalla, que tenga información. Entonces, mira, aquí en videos tengo un montón de videos en donde sí aparezco en pantalla, pero tengo estos, por ejemplo, en donde nada más aparece una portada y aparece el audio. Ya. Eso te lo genera Spreaker y te pone la imagen que pusiste y te pone el texto y toda la cosa, ¿no? Entonces, si quisieras, aquí tú puedes editar cosas, pero no es necesario con que tú le des toda la información de los metadatos. Esto replica toda la información. La manda también aquí a YouTube, la manda a Twitter, a Facebook y ya estás, o sea, no tienes que pelearte con nada de eso. Spreaker se conecta con la mayoría de las plataformas. Entonces, pues eso hacía muy, 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 muy grandes rasgos lo que es producir. Yo creo que en tu caso si puedes darles la facilidad de que trabajen desde su celular o de que ellos te graben algo desde su celular y tú lo editas, pues podría ser. Pero tienes la opción de hacer Skype, de hacer grabación directa, de enlazarte. Ahorita lo que estamos haciendo con Zoom también es un recurso bastante padre. Y no sé, creo que, creo que por parte de... Bueno, lo menos es hacerlo manual, como pues, o sea, grabar el audio, editarlo, subirlo, etcétera. Pero digo, bueno, ahorita que están en su casa, darles una herramienta que les permita hacer todo eso. Exacto. Opon, tú tienes cinco horas ahorita para subir cosas. Si algunos de ellos tienen acceso a su cuenta de Spreaker, si la comparten, digamos, el acceso, todos podrían tener la aplicación en su celular o que cada quien dé de alta su propia cuenta y podrían grabar audio y pasártelo a ti y ya tú lo editas. Pero trata de evitar hacer edición, ¿no? Ahí sí, yo ya estoy migrando un poquito a no hacer tanta edición. No sé si estés usando más PC o Mac. Mac. Ok. Bien, por eso no es cierto. Te voy a presentar otras dos herramientas que uso para los tutoriales. Si estás del lado de Mac, puedes usar esta que se llama ScreenFlow. Sí cuesta, pero puedes bajar la versión gratuita y tienes todas las funcionalidades, nada más que si exportas el video te aparece una pleca de demo. Ok. Este ScreenFlow puedes buscar tutoriales en YouTube. Hay un montón. Es una herramienta que te permite grabar la pantalla. Ahorita no lo voy a hacer porque estoy transmitiendo y al mismo tiempo quiero usar la consola y todo esto se vuelve un caos. Pero con eso tú puedes grabar la pantalla, grabar tu cámara, grabar todo lo que haces en el teclado. Tiene como un editor para hacer zoom. No sé si en el claustro alguna vez les mostré un poquito de esto, pero casi todos mis tutoriales los hacía con el ScreenFlow y estoy migrando al zoom para hacer algunas cosas y también estoy migrando a esta cosa que se llama eCAM Live. Esta sí cuesta también, pero con el eCAM Live hice la transmisión de ayer. Entonces puedes transmitir a Facebook o puedes transmitir a YouTube o puedes transmitir a Twitch o algunos de los servicios grandes y puedes ponerle plequitas de... En la transmisión de ayer puse una plequita al lado izquierdo y otras cosas. No sé si has oído hablar también del OBS. Ese igual también vale la pena que lo apuntes. OBS es un Open Broadcast software. Es gratuito, funciona en todas las plataformas y básicamente es un sistema para transmitir video en vivo. Es como un switcher de video con un montón de funcionalidades. Está un poquito complicado al principio entenderle, pero una vez que le agarras el patín yo veo que mucha gente lo usa. Yo tengo ganas de aprender bien a usar esto. No me he dedicado con tiempo suficiente, pero aquí tienes todo un switcher completo de video para hacer postproducción increíble y lo puedes usar como para grabar o para transmitir. Muchos gamers utilizan esto para los juegos. ¿Sale? ¿Qué otras herramientas te puedo recomendar? O sea, digo, para podcasting hay muchas, muchas, muchas. pero la cosa es que no trabajes de más, o sea, no creo que sea buena idea que tú estés editando cuando cuando yo les recomiendo empiecen a usar una, vean qué funciona, qué les sirve, qué podrían, digamos, trabajar en conjunto y herramientas colaborativas bueno, es que estas, no sé si usan algo en vez de chat, usan whatsapp o cómo se comunican normalmente. Pues tenemos luego, este, por ejemplo, los webinars o así llamadas las hacemos vía WebEx o Teams. Ok, entonces WebEx es una herramienta muy compleja, muy completa, parecida a Zoom, que Zoom los está desplazando y WebEx es de los que tiene un poquito de tirria en contra de Zoom en este momento. Entonces, si ya están usando WebEx, tal vez puedes usar WebEx para hacer lo mismo que hicimos con Zoom, ¿no? Ok. Grabar las conversaciones, tener chance de compartir información con varios, compartir pantallas, etc. Todo eso te lo permite WebEx y BlueJeans y tantas otras aplicaciones, pero para colaboración hay una empresa que se llama Slack, que se hizo muy famosa porque tiene una app con la que tú puedes compartir un montón de cosas. Es un híbrido entre chat, messenger, plataforma de tareas, pendientes, etc. Entonces, también esto lo están usando muchos startups como su herramienta principal de comunicación y es muy eficiente. Es como para sustituir el mail. Entonces, tienes actividades, tienes inbox, tienes cosas que se pueden delegar, todos están conectados en el mismo, digamos que en el mismo barco y también podrías echarle un vistazo a ver si esto le sirve. Sí, voy a checar todas estas aplicaciones. Pero yo te sugiero que empieces con Spreaker, que hagas algunos de mitos y digo, tú le sabes a esto pero no le puedes pedir a tu jefe o a gente de la empresa que se pongan a editar video y que se pongan a editar audio y tampoco quieres que te manden audio y video tan disparejo que luego tú tengas que planchar todo como que sería mucho trabajo de tu parte y piensa en un flujo de trabajo que puedas prácticamente presentar en directo. No sé si has visto los videitos que he estado subiendo con Rodrigo Hernández. ¿No? Bueno, no pretendo que los veas todos pero... les voy a dar una pinta de ahí. En el canal del Tío Tom, YouTube diagonal Tomas Lash. Vamos a hacer comercial completo. Nada más voy a poner uno muy rapidísimo. Tengo aquí diferentes como playlists. Entonces estoy segmentando cosas en BD vs. Playlist y tengo por ejemplo este Monument Valley. Es un juego que describo. Este tutorial lo hice con Ecam. Entonces tengo ya el video de estoy mostrando la tablet y estoy avanzando en el juego mientras voy explicando y estoy usando exclusivamente el Ecam para hacer este tipo de cosas. Por aquí tengo un poco de todo. ¿Dónde quedó? All Playlists. A ver si los ves por aquí. Ver en ese podcast está más a la derecha. Perdón. Reviews y un poco de todo. Rodrigo Hernández es un colega que es cineasta. Él es Rodrigo. Bueno, me preguntaba si te veía como... Entonces, este cuate tiene todo en instalación en su estudio. Transmitíamos desde su estudio pero en rollo de la contingencia ya no podemos estar transmitiendo desde ahí. Él tiene un hardware que es un Atem de Blackmagic que le costó como $8,000 pesos entre $6,000 y $8,000 pesos y conecta todo su changarro ahí. Pero estamos haciendo transmisiones muy ágiles en donde él muestra cosas luego yo me paso aquí a mostrar cosas desde mi lado y hacemos pláticas y entrevistas y demás y reviews. Entonces, échale un cachito de video a esto. El programa de ayer lo hice con Ecam y muchos de mis tutoriales viejitos los hice con ¿cómo se llama? Este de aquí el ScreenFlow Entonces de los playlists que tengo por acá todo lo que sean tutoriales bueno, de hecho los tutoriales están más en mi página pero bueno aquí ves todo esto es de el podcast te lo pone con un player muy bonito y pues es que ya son tantos videos que la verdad es que ya no hay bolas pero por aquí debe haber también algunos tutoriales ¿te acuerdas de Ireri? ¿tú conociste a Ireri? ¿Barrón? Creo que sí Bueno, ella la entrevisté hace tiempo en el podcast estuvo en Canadá estaba trabajando con Electronic Arts haciendo diseño sonoro etcétera entonces este por ejemplo de que es Pro Tools lo dice enteramente en ScreenFlow entonces cada herramienta te da diferentes posibilidades pero es cosa que vayas probando y que vayas diseñando un flujo de trabajo que te permita trabajar un poquito menos la verdad es que estos de Spreaker se ven muy bonitos te ponen aquí la plica de Spreaker pero que importa a mi no me no me molesta que diga Spreaker si pagas más lana entonces puedes quitar esto y poner aquí tu branding y toda la cosa pero la verdad es que hace un player muy bonito con la imagen y ya o sea no tienes que pelearte por hacer nada adicional ya casi ni te dejé hablar no te preocupes es que justo eso era lo que quería ver porque si me acuerdo que nos justo creo que nos enseñaste esta aplicación de Spreaker para en el claustro para nosotros empezar como con podcast y demás pero no recordaba como se llamaba y justo te digo que empecé a descargarla y ya estaba mi cuenta ahí como predeterminada y dije ah entonces si era de esta aplicación la que y tú en qué generación ibas mencióname nombres de quiénes más en tu generación no sé si te acuerdas de Aarón y como no que se fue a Cuba ¿no? sí ahorita está en Cuba si ve esto saludos apareció en el podcast Aarón ah creo que sí de hecho el podcast nació justo con esta generación ¿quién es más? este Alexis iba en tu generación sí también él tomó bueno está ahorita en el diplomado sabatino de sala de audio certificación 101-110 y ahorita está echándose el sabatino virtual entonces lo voy a decir pues sí como varios se interesaron en el audio con esta generación fue que empecé el podcast y empezamos a evaluar y ustedes vieron entre muchas otras opciones speaker y fue cuando empezamos a probar cómo funcionaba ¿no? por ejemplo esta cosa de zoom llevamos una hora y no se detiene si estás con tres o más personas si tienes el límite de 40 minutos pero si es uno a uno puedes trabajar el tiempo que sea sí yo creo que ya con esto tengo suficiente material para trabajar y ya también mostrarles qué es lo que más les puede funcionar exacto no sabía no sabía como tal qué otras herramientas podría digo y tú llevas más tiempo en esto y dije creo que Tomás sería mi opción para que me me diera un poco de cátedra sobre y tú sabes que normalmente yo digo en tu caso no pero normalmente profesionalmente sí cobro por estas asesorías entonces también te ofrezco si en tu compañía alguien necesitaría una capacitación un poco más en serio pues los podemos capacitar sin bronca ya sea que tú me conectes o que entre los dos los capacitemos para algún proceso o que yo te ayude a ti a capacitarte para que tengas todo lo que es el acceso tras bambalinas de la herramienta y que la compañía directamente me pague a mí para capacitarte a ti eso es una opción también super bien de hecho sí lo tengo contemplado porque igual y si les agrada demasiado la idea y lo quieren llevar más allá pues sí sería la opción yo te podría ayudar a configurar todo y dejarlo listo la cosa es que son decisiones importantes de o sea yo considero que deberían tener un canal de youtube forzosamente tener tal vez este canal de audio pero ¿por qué creo que un canal de youtube puede ser bueno? porque si haces contenido de vídeo puedes sacar el audio y luego ese audio pasarlo al podcast sí de hecho sí tienen un canal pero como bueno es que esta empresa tiene como o sea la empresa es de estados unidos pero tiene aquí en latinoamérica tiene como más entonces se divide la empresa como global y de latinoamérica entonces el canal es el global de la empresa como global y ahorita está ahí que pueden convertir en audio y pasarlo a un podcast para experimentar empezar con eso a ver si podemos hacer un canal solo de latinoamérica o puede ser el global pero si tendríamos que checar yo la verdad te sugeriría pensar en vídeo o sea hoy en día todo mundo está migrando a vídeo todo el mundo está migrando a vídeo a mí me ha llevado 5 años para ganarme 12 dólares al mes en el podcast no vivo del podcast por supuesto pero también el podcast me ha servido como para posicionarme como alguien o sea tú buscas creatividad y casi 100 seguro aparece mi nombre en algún punto por el podcast porque tengo muchos invitados tengo un chorro invitados de los que eran maestros en el claustro no sé si estuvieron clases con copelia con huicho con este santiago con chorro de gente del claustro aparece ahí con esta olivia vivanco con irene soria todos ellos aparecen ahí el primer episodio del podcast es con irene soria por ejemplo hablando de creative commons y así como eso tengo maestros de otras escuelas bishop también este por ahí después de que salió el claustro también lo entrevisté entonces julián woodside vaya esos son nada más algunos de los del claustro pero hay un montón de otros y me ha posicionado el podcast lo diseñé como una herramienta de posicionamiento de marketing personal para que la gente cuando justamente lo que te pasó a ti piensas en alguien que haga podcast ah el tío tom sale o en algo de creatividad ah el tío tom sale entonces esto me ha traído muchas chambitas indirectas y el podcast no lo cobro entonces también piénsenlo como una herramienta de marketing para posicionamiento y que la gente cuando piense en algo tenga un lugar a donde recurrir pero insisto en que el video es mucho más importante si te has fijado hoy en día estoy cambiando mucho el contenido a video y cada vez más informal me equivoco mucho hago burrada y media en transmisiones pero es una parte del proceso que tienes que pasar para quitarte el pánico escénico entonces cosas también delicadas la iluminación tú le sabes un poquito a la iluminación por ejemplo ahorita que te estoy viendo hay luz en la ventana atrás entonces enseñarles un poquito si transmiten o sea si van a transmitir ya para filmar y todo el rollo es que pongan una lámpara tú le sabes a eso que tengas mínimo una lámpara que esté iluminándote a ti para que se vea bien que escojas un lugar que contraste que no pase gente atrás en chones todo ese tipo de cosas que luego pasan en los memes también un poquito de capacitación en ese sentido y con eso puedes hacer videos muy padres la vez que yo aquí en el estudio tengo este setting y me funciona muy bien para mis clases y otras cosas y ya más o menos me tardé muchos meses en acomodar esto pero pero pues bueno ahí está pues sí la verdad es que te agradezco mucho tu tiempo la verdad es que me serviste demasiado entonces pues voy a platicar esto con con las personas de la empresa a ver qué les parece yo creo que les va a gustar mucho y sí plantealo como véndeselos tú ¿sale? pero si haces asesoría o algo también incluye algún presupuesto de capacitación para ti y siendo totalmente transparentes con ellos de que si hay una capacitación yo les puedo ayudar por supuesto y pues ya les puedo cotizar si fuera necesario ¿sale? si subes este video te agradecería mucho y también me lo pases para también yo muestrárselo a mi jefa y que ya también vea que que hay varias opciones ok entonces no tienes pena de que suba esto a YouTube y demás bueno de hecho ni me veo tanto ¿verdad? pero bueno creo que te serviría también pues como dices hay muchas personas que también tienen como este tipo de dudas entonces que mejor que compartirlo con ellos ok padrísimo bueno pues así lo hacemos bueno Tomás pues un gusto saludarte espero que estés muy bien igualmente ¿sale? seguimos en contacto perfecto bye bye